Juan, bien, muchas gracias por la entrevista, bueno, primera película, puede ser que esta sea tu primera película en el cine y protagonizándola? Mi primer protagonico con él, pero no, he hecho muchas, muchas, el cine es artesanal, pero no, trabajé, trabajé, yo trabajé en la revista de Alan Parker, para que tengan una idea, también estuve, qué sé yo, en Kamchatka, estuve en un montón de películas. Este es el primer protagonico, y que te agarra en un traspaso de una novela gráfica a una película, cómo es eso, cómo es verte, porque la verdad que uno que leyó, gracias a Dios, la novela que es buenísima y el traspaso a la pantalla grande, te vemos, te vemos en ese papel. Claudio Rizzi, que es un actor monumental, un día me llamaba por teléfono y me dice, Juan, anda a ver a estos directores, te van a llamar, porque te vi, a él le habían ofrecido la película, originalmente, y él no podía hacerla, entonces, te vi, te vi un dibujito, así que, el primero que lo vio fue, este, lo único que tiene la novela, que tiene la película, vos vas a coincidir, estoy seguro, es que el paso de la novela a la película, es bueno, es claro, viste, no, por lo general, ahí en el camino se pierden muchas cosas, sin embargo, el espíritu de ese hermoso, de ese hermoso cómic, está plasmado en la película, más allá que la película por ahí tiene cosas, cuenta otras cosas, pero, a mí lo primero que me maravilló es eso, es que el paso de una cosa a otra está bien hecho, y yo siento que le encontré la vuelta al personaje, que tengo que ver con el personaje del cómic, más allá del parecido, que después un poco más grande, incluso el del dibujito, el dibujito, digo, con todo respeto, pero creo que le encontré el, gracias a los directores, por supuesto, el espíritu de ese personaje, oscuro, machista, porteño. Y ahora que ya nos metemos dentro de lo que es el personaje, contanos un poquito la historia de este personaje, sin spoilear, por supuesto, porque tienen que ir a ver la película al cine, si no leyeron la novela gráfica, tienen que ir a ver la película, y de ahí, bueno, si ven la película, después si les interesa, vayan a la historia. Jorge Villafani es un detective privado, que tiene una particularidad que a mí me encanta, que es lo primero que charlamos con los directores, no fue policía, no viene de ahí, no trae, no arrastra ese lugar común, viste, toda esa cosa pesada que tiene ese imaginario. Es un tipo que hace un trabajo que, viste que la cosa detectivesca, tiene como un halo romántico de Humbley Bogart tomando whisky, ¿no?, en una guardilla, bueno, nada que ver, es un laburo en volante, charlando con el tipo, con un verdadero detective que hace un cameo en la película. En un bar aparece, yo lo miro en un momento, este, el tipo te decía, no, es un trabajo, por lo general de papeles, viste, de seguro, cosas así. Muy rara vez aparece que un marido, como pasa en la película, como me contraté, decía, para, para, incluso así, tampoco es, no pasa lo que pasa en la película. Este, que es, este hombre tiene un universo tan cerrado, tan, tan oscuro, de una moral tan discutible, mi personaje, ¿no? Y, y choca de frente con el, con el universo de esta, eh, bailarina, coreógrafa, esta artista, y, y de ese choque de dos personas que, no se sentarían ni a tomar un café en la vida, surge algo que es interesante, que, bueno, que sucede en la vida, viste, la vida te sorprende con esas cosas, ¿no? Eh, y esto, esto pasa en la película, ¿no? Dos, cosas que no se podrían juntar nunca, dos mundos, de pronto, se encuentran y, sucede la vida. Y ahí pasa, exactamente, y hasta ahí, los que, los que quieran conocer un poco más, que vayan y, ya, el estreno y vayan a ver la peli. Y hablando de esto, porque vos, ya me encadenás todo, las preguntas una tras la otra, eh, este otro personaje, el que interpreta Katia Alemán, eh, bueno, contanos un poquito, ¿cómo, cómo fue, encontrarle con ella, charlar acerca de, no sé si, eh, como vos bien dijiste, eh, es un traspaso de la novela gráfica a la, a la pantalla grande, pero que tiene sus, sus giros y sus otros matices, eh, si esto fue consensuado entre ustedes, entre los directores? No, no, para mí el cine es, es de los directores, ¿no? Es un, yo no discuto, yo, en el cine al cato, en el teatro distinto, vos estás parado, tenés la gente ahí adelante, tus relaciones con el público, pero el que cuenta el cuento en el cine siempre es el director. Entonces vos podés opinar, dar una idea, pero el que cuenta el cuento es el director, en este caso dos. Eh, el personaje de Katia, bueno, Katia en sí es un personaje hermoso, el día que la conocí por primera vez me terminaba la gama, imagínate, es un monumento, es un encanto de mina, a los diez minutos estábamos charlando de la vida, de todo, es encantadora, gran compañera, gran actriz, por supuesto. Este, y bueno, nada, ella es un personaje que bellísimo, que es una coreógrafa, que eso sí es, en la, del paso de la novela a la película, es más grande, quiero decir, el tema de la danza y de, está más marcado, hay unos chicos que bailan que son una belleza, ahora se me fue el nombre de la directora, eh, bueno, es esta mujer que, que maneja este grupo de danza y, y se encuentra con este fulano que, que, el marido le mandó para seguirla y etcétera, etcétera. Ya está ahí, por supuesto. Y, eh, hablando de danza, eh, está en el tráiler, así que no estamos diciendo nada raro, te vemos bailando, eh, contanos un poco cómo, claro, porque uno dice, bueno, sí, pero, bien, digamos, bien. Qué sé yo, viste, uno... El ambiente, la gente, cómo, porque tiene que ver mucho también en, en el ámbito y en el ambiente donde se está filmando. Y la directora, la coreógrafa, de verdad, que es un enorme artista, por supuesto, me olvidé el nombre, eh, que fue la que, cuando fuimos a la casa, al estudio de ella, durante los ensayos, y, y, y ahí era coreografar, y yo empecé a moverme, qué sé yo, y la, le empezó a gustar, me empezó a marcar algunas cosas. Eh, mirá, yo te voy a contar, yo hace muchos, muchos, muchos años hice mimo, yo fui mimo, lo confieso. Este, y me di cuenta que mucho, mucho del movimiento corporal estaba ahí guardado, estaba en el disco rígido, así que cuando me ofrecieron bailar, me pidieron bailar, no me ofrecieron, me pidieron bailar, de ahí vino algo, de ahí vino, este, vinieron los recursos, digamos, básicamente es eso. Y me condujo esta mujer a, a hacer lo que se ve en la peli, que qué sé yo, yo no soy objetivo. Yo me veo y digo, ay Dios. No, no, pero está bien porque acompaña lo que es la historia y todo lo que es la película. Bueno, por último, eh, ¿dónde te podemos ver si estás haciendo y estás preparando algo ya, sea en cine o en las tablas donde siempre te encontramos? Te invito, te invito a que me vengas a ver en esta obra maravillosa que estamos haciendo en el Teatro del Pueblo, La Valle 36-36. Estoy haciendo de Isabel Primera, un encuentro entre Isabel Primera y María Estuardo, dos personajes históricos reales, pero que nunca se encontraron. María Estuardo va a reclamar la corona de Inglaterra, a Isabel le dice, sí, vení, vení, vení que te explico, y la metió presa 19 años, la obra que escribió Roberto Perinelli habla de ese encuentro donde Isabel le va a decir, dame algo y no te mato, dame algo para que no te mate. Y es un encuentro de dos mujeres de poderes absolutos, ¿no? Esa gente que es muy distinta a nosotros, ¿no? De eso trata la obra. Bueno, buenísimo, y si no... Sábados a las 10 de la noche. Está perfecto, y si no, a partir de la otra semana ya van a poder... A partir del 11 de mayo, en las salas, vamos con esta película que hay que defenderla, hay que militarla porque el cine nacional está bravo, está pasando por un momento difícil, bueno, como todo el país. Exactamente, bueno, te agradezco muchísimo la entrevista y felicitaciones. Un honor, muchísimas gracias. Y esas cosas que la gente oculta, las mentiras que libera y que usted descubre, ¿qué son? No, 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 no. Gracias. 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 Gracias.